En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del depósito de aguas que de cuatro caminos, vivía, no a muchos años, un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino. No aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo cuarto de alquiler de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, merendero, cabrería y estrecho patio interior de habitaciones numeradas. La primera vez que tuve conocimiento del tal personaje y pude observar su catadura militar de antiguo cuño, algo así como una reminiscencia pictórica de los tercios viejos de Flandes, dijeronme que se llamaba Don López de Sosa, nombre que trasciende al polvo de los teatros o al romance de los que traen los libros de retórica. Y en efecto, nombrabanle así algunos amigos maleantes. Pero él respondía por Don López de Arriba, andando el tiempo, supe que la partida de bautismo rezaba Don Juan López Garrido. Andando el tiempo, supe que la partida de bautismo rezaba Don Juan López Garrido, resultando que aquel sonoro Don López era composición del caballero, como un precioso afeite aplicado a embellecer la personalidad. Y tan bien caía en su cara enjuta, de líneas firmes y nobles, tan buen acomodo hacía el nombre con la espigada tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos vivísimos, con el mostacho entrecano y la perilla corta, tiesa y provocativa, que el sujeto no se podía llamar de otra manera, o había que matarlo, o decirle Don López. La edad del buen Hidalgo, según la cuenta que hacía cuando de esto se trataba, era una cifra tan imposible de averiguar como la hora de un reloj descompuesto, cuyas manecillas se obstinaron en no moverse. Se había plantado en los 49, como si el terror instintivo de los 50 le detuviese en aquel temido lindero del medio siglo. Pero ni Dios mismo, con todo su poder, le podía quitar los 57, que no por bien conservado, eran menos efectivos. Vestía con toda la pulcritud y esmero que su corta hacienda le permitía, siempre de chistera bien planchada, buena capa en invierno, en todo tiempo guantes oscuros, elegante bastón en verano y trajes más propios de la edad verde que de la madura. Fue Don López Garrido, dicho sea para ser poca, gran estratégico líder de amor y se apreciaba de haber asaltado más torres de virtud y rendido más plazas de honestidad que pelos tenía en la cabeza. Ya gastado y para poco, no podía desmentir la pica a la afición. Y siempre que tropezaba con mujeres bonitas, aunque no fueran bonitas, se ponían fachas y sin mala intención les dirigía miradas expresivas que más tenían en verdad de paternales que de maliciosas, como si con ellas dijera, De buena habéis escapado, pobrecita. Agradeced a Dios en no haber nacido 20 años antes. Precabeos contra los que hoy sean lo que yo fui. Aunque si me apuran, me atreveré a decir que no hay en estos tiempos quien me iguale. Ya no salen jóvenes, ni melos garanes, ni hombres que sepan su obligación al lado de una buena moza. Sin ninguna ocupación profesional, el buen Don López, que había gozado en mejores tiempos de una regular fortuna y no poseía ya más que un usufructo en la provincia de Toledo, cobrado a tirones y con mermas lastimosas, se pasaba la vida en ociosas y placenteras tertulias de casino, consagrando también metódicamente algunos ratos a visitas de amigos, a trincate café y a otros centros, o más bien rincones de esparcimiento que no hay para qué nombrar ahora. Vivía en un lugar tan excéntrico por la sola razón de la baratura de las casas que aún con la gavela del tranvía salen por muy poco en aquella zona, amén del despejo, de la ventilación y de los horizontes risueños que allí se disfrutan. No era ya agarrido trasnochador, se ponía en planta a punto de las ocho, y en afeitarse y acicalarse, pues cuidaba de su persona con esmero y lentitudes de hombre de mundo, se pasaban dos horitas. A la calle hasta la una, hora infalible del almuerzo frugal. Después de éste, cayó otra vez, hasta la comida, entre siete y ocho. No menos sobria que el almuerzo, algunos días con escasez, no bien disimulada, por las artes de cocina más elementales. Lo que principalmente debe hacerse costar es que si don Lope era toda afabilidad y cortesía fuera de casa, y en las tertulias cafeteriles o casinescas a que concurría, en su domicilio sabía hermanar las palabras atentas y familiares con la autoridad de amo indiscutible. Con él vivían dos mujeres, criada la una, señorita en el nombre de la otra, confundiéndose ambas en la cocina y en los rudos menesteres de la casa, sin distinción de jerarquías, con perfecto y fraternal compañerismo, determinado más bien por la humillación de la señora que por ínfulas de la criada. Llamabase ésta Saturna, alta y seca, de ojos negros, un poco hombruna y por su viudez reciente vestía de luto riguroso. Habiendo perdido a su marido, albañil que se cayó en el andamio en las obras del banco, pudo colocar a su hijo en el hospicio y se puso a servir, tocándole para estreno la casa de don Lope, que no era ciertamente una provincia de los reinos de Jauca. La otra, que a ciertas horas tomaría y por sirvienta y a otras no, pues se sentaba a la mesa del señor y le tuteaba con familiar y a Nézal, era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro alabastrina, las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos que por lo grandes, las cejas increíbles, como indicadas en arco con la punta de finísimo pincel, pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, horondos, reventando de sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro faltaba, los dientes menudos, pedacitos de cuajado cristal, castaño al cabello y no buicopioso, brillante como torsales de sede y recogido en gracioso revoltijo con la coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía toda ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a las más groseras faenas domésticas se manchaba. Sus manos, de una forma perfecta, ¿qué manos? Tenía misteriosa virtud, como su cuerpo y ropa, para poder decir a las capas inferiores del mundo físico, la vostra miseria non mitange. Llevaban toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior a cualquier contacto de cosa desaseada o impura. De trapillo, zorro en mano, el polvo y la basura la respetaban. Y cuando se acicalaba y se ponía su bata morada con rocetones blancos, el moño arribita, traspasado con horquillas de dorada cabeza, resultaba una fiel imagen de dama japonesa de alto copete. Pero, ¿qué más? Si toda ella parecía de papel. De ese papel plástico, caliente y vivo, en que aquellos inspirados orientales representan lo divino y lo humano, lo cómico tirando a grave y lo grave que hace reír, de papel nítido era su rostro blanco mate, de papel su vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos. Falta explicar el parentesco de Tristana que por este nombre respondía a la mozuela bonita con el gran don Lope, jefe y señor de aquel cotarro, al cual no será justo dar el nombre de familia. En el vecindario y entre las contadas personas que allí recalaban de visita o por figonear, versiones había para todo lo gusto. Por temporadas dominaban estas o las otras opiniones sobre punto tan importante. En un lapso de dos o tres meses, se creyó como el evangelio que la señorita era sobrina del señorón. Apuntó pronto, generalizándose con rapidez, la tendencia a conceptuar la hija. Y orejas hubo en la vecindad que la oyeron decir papá como las muñecas que hablan. Esco planos se movió en la vecindad la maestra. Gracias.